Yo, cántamelo al oído, me dijiste, cántame por el camino Bebiendo vino, jurando en vano, en París el último tango Tengo de todo, no vendo, el día me lo paso odiando Aún tengo mono de vernos, vamos a organizar algo Me bailen lo quitao primo, que yo me aburro cuando hago bolos Me paguen lo acordao chico, que antes de tocar yo ya no me drogo Nos vemos luego si eso, soy un tipo algo sinuoso Me dicen eres un soso, me estoy moflando de todo Tengo que sufrir pa' sentirme vivo, ya no te veo, ya no tengo alivio Normal que prefiera estar solo, no da la talla ni para enemigos Todo lo que tengo me lo gasto en coca, luego me quejo cuando levanto cabeza Todo lo que sueño llegará algún día, los lujos se consiguen con sangre fría Mira chica, lo tengo claro, o no te saco o te saco un sitio caro Se joda esa mierda de white dust, todos tus blancos están pa' atrás Todos mis chicos están pa'lante, con mis problemas pero pa'lante Sobra talento, me falta atalante, me sudo la polla decepcionarte Los tiempos son eternos papá, con mi así favorito Los tiempos son eternos, punto dos Mira mi cara que es lo que ves, mis ojos te dicen que ya no creen No creen una mierda en nada, y en nada se queda todo tu pastel Me come la mierda por dentro y ya ni la saco El tiempo me doma, no me perdona, soy su capricho barato No juro por nadie, no prometo nada No mato por nadie, casi todos valen nada Cuando todo se acaba, sabes que todo empieza y termina No vale de nada, ya sé nadar en la ruina Crecí rodeado de droga, no te dejaban jugar aquí Vivir con el cuello a la soga, vivir con heridas sin cicatriz El tiempo me da la razón, a mi no me follan el culo A mi no me falta de na', porque me busco los duros Mi futuro no mira pa' atrás, el pasado no me folla el culo Yo solo sé caminar, solo camino con duros La fama es como una mala mujer, la quiero ver lejos Yo sé lo que tengo que hacer, mira el brillo de mis ojos Es lo que es lo que es, es Rubén, mi hombre nazta Los tiempos eternos, los tiempos no mueren Los tiempos pa' siempre, socios Nos lo hacemos hip Yo